¡Bendiciones para todos! ¡Oye, qué día tan hermoso es el día de hoy! ¡Es el día de Acción de Gracias! ¡Bendiciones para todos! Mis amados, yo en este día les doy las gracias a Dios por tantas cosas buenas que ha traído a mi vida. Y especialmente este año, aún a pesar de la pandemia, a pesar de tantas cosas malas que están pasando por todas partes, tantos desastres naturales, tantas cosas, pues Dios ha sido misericordioso conmigo. Lo mismo que contigo también. Si estás ahí mirándome, es porque Dios ha sido misericordioso contigo y te tiene vivo. Te tiene vivo a ti y a los tuyos. Así que démosle las gracias a Dios en este día, porque Dios ha sido muy exquisito con nosotros. Él ha sido fiel, aunque nosotros no le hayamos sido fiel a Él. Es muy importante, mis amados, darle las gracias a Dios por las cosas que Él hace por nosotros. Tenemos que aprender a ser agradecidos, buenos agradecidos, agradecidos para aquel que nos da todo, aquel que por amor mandó a su Hijo a morir en una cruz por ti y por mí. Te muere las gracias porque Él lo merece. No seamos tan malagradecidos que sigamos pasando por la vida como aquí no está pasando nada, cuando está pasando de todo y Él sigue cuidando de ti y de mí. Yo tengo muchas cosas por las cuales agradecer a Dios, muchas son las cosas. Una de ellas es, pues mira, mis hijas, mi esposo, que es un hombre maravilloso. Dios me ha dado un hombre bueno que es número uno. Es un hombre exquisito y especial. Es una belleza de persona. Es un hombre muy bueno y me ama demasiado. Es demasiado bueno conmigo. Yo tengo que dar las gracias a Dios por eso. Tengo que dar las gracias a Dios por mis tres hijas. Tengo que dar las gracias a Dios por mis cinco nietos y dos nietas. Y por uno en camino, que no sabemos todavía si es varón o hembra, pero está en camino y yo estoy feliz por mi nietecito. Va a ser hijo de la que canta, de mi hija Josie, la cantante. Pues ahí viene otro levita para cantarle a Jehová Dios. Yo le digo que no importa si es hembra o varón, lo que hay que darle es gracias a Dios y pedirle que nos lo traiga sanito, lleno de mucha salud, muy sano. Eso es todo. Y directamente desde allá, desde el vientre de la madre, que venga directo para ser un levita de Dios. A Dios que lo crie para su honra y su gloria en el vientre de mi hija. Esas son las cosas bellas que tenemos que darle las gracias a Dios. Pero también, mis amados, debemos darle gracias a Dios. Mira, yo, por ejemplo, tengo que darle gracias a Dios por mi papá y mi mamá. Mi papá este año pasó por un cáncer, pasó por coronavirus, pasó por de todo. Y ahí está sanito. Y está muy bien para la honra y la gloria de Dios. Así que tengo que darle las más infinitas gracias a mi Dios. Porque mi papá está ahí sanito y está ahí mi mamá, está sanita. Está con nosotros en este día para celebrar este día tan hermoso. Y, pues, ¿qué te digo? Mi hermano y su esposa, que es como si fuera mi hermana. Yo no tengo hermana, mujer, pero mi cuñada es mi hermana. Ya son muchos años que tienen como 45 años de casado. Y todos esos años, desde que ellos eran novios, que eran pequeños, eran niños de 13 años ellas cuando empezaron. Pues todo ese tiempo, hasta el día de hoy, hemos sido como si fuéramos hermanas. Nunca hemos tenido ningún tipo de problemas. Al contrario, nos amamos como verdaderas hermanas y hermanas de las que no pelean. Bueno, y le doy gracias a Dios por mis primos, por mis primas, mis primos, mis amistades, mis tías, mis tíos. Estamos todos en salud. Hoy quiero dar gracias por a Letsy Gómez. Gracias por ese amigo tan hermoso que tengo, que se ha encargado de este canal de YouTube. Es el productor. Se ha encargado de la emisora súper espiritual. Y le doy gracias a Dios por mi amigo querido, Dante Rivera, quien es el que hace toda la música para nosotros. Y es una bendición en mi vida. Quiero mucho a Dante Rivera. Es un amigo muy, muy querido de Dios. Es un cristiano muy hermoso también. Agradezco también a Dios por los esposos que le dio a mis hijas, que son hombres que las aman mucho. Son hombres muy buenos y que se portan muy bien con ellas. Y me adoran a mí, me quieren mucho. Y eso para mí es muy importante. Ver que todos estamos unidos en una familia muy bonita. Y mis suegros, mis suegros me quieren mucho. Son muchas las cosas por las cuales tengo que darle gracias a Dios. Y usted también, piénselo. Y usted verá. No sea malagradecido. Dele gracias a Dios en este día por tantas cosas lindas que Dios ha traído a su camino. Y este año, a pesar de tantas cosas malas, Dios sigue estando ahí a la vanguardia con nosotros. Y las cosas siguen saliendo. Y aunque algo se tuerce en un momento, oramos y oramos. Y Dios vuelve y las pone en su lugar. Dios es exquisito. Démosle las gracias. Hay más o menos unos 54 versículos que nos hablan sobre la acción de gracia. Dar gracias a Dios por todo es muy importante, mis hermanos. Y para terminar, mis amados, leamos lo que nos dice Apocalipsis, el capítulo 4 del versículo 9 hasta el 11. Veamos lo que nos dice. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra. Así es, mis amados. Por la voluntad de Dios fuiste creado. Por la voluntad de Dios estás ahí vivo. Por la voluntad de Dios estás ahí todavía con tu familia y haciendo tu trabajo y todo lo que estamos. Aunque todo esté vuelto a un desastre, aunque el mundo esté de cabeza, Dios está ahí para nosotros. Y debemos darle las gracias por todas las cosas. Así es que empecemos desde hoy. Vamos a darle las gracias a Dios en este maravilloso día de acción de gracias. Y que Dios te bendiga y te guarde. Haga Dios resplandecer sus rostros sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Dios alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Que la paz de Cristo Jesús, que sobrepasa todo entendimiento, llegue a tu hogar en este día. Y oiga, no se aburra por la pandemia. Recuerde, vaya a mi estación de radio y usted se la va a gozar las 24 horas del día, los 7 días de la semana. superespiritual.com Ah, pero ahora está mucho mejor. Estamos en los app stores. Nada más tiene que ir a donde usted va y busca todas las cosas en su celular y búsquese. Búsquese a super espiritual y bájelo en su celular. Y ahí lo va a encontrar. Y todo el tiempo solamente tiene que darle y va a escuchar la estación. Y que te suscribas a mi canal, por favor. Ah, y también recuerda, activa la campanita para que te indiquen cuando tengamos otro video.